Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un espacio para Ana en YouTube. Yo soy Ana, aunque a veces la otra chiquita me llama Anarita, no sé por qué. Pero bueno, en esta oportunidad... ¿Qué es Anarita? No sé quién habla, por aquí hay unas voces. En esta oportunidad vengo con una nueva reseña de opinión, que es de un libro que ya salió en la película y que ha tenido mucho éxito, es muy taquillera y todo. Y sin más preámbulos les muestro, se trata de Guerra Mundial Z. En la película, protagonizada por Brad Pitt y producida también por Brad Pitt, si no me estoy equivocando, este científico empieza toda una busca, ¿no? Por saber cuál... una cur, una razón, una forma de sobrevivir a la invasión zombie. Y no estén haciéndose prejuicios ni nada, porque el libro es... Si bien es cierto, mucha de la información es correcta, como esto de el sistema de Israel, que si nueve hombres dicen lo mismo, el décimo dice lo contrario, o creo que son ocho y nueve... Bueno, pero me entienden, ¿no? El punto es que es... Si algún número de personas dice una cosa, el que sigue va a plantear otra cosa. Entonces, eso por ejemplo sí está en el libro. Pero el libro, que es medio friki en la portada, y me encanta por eso, es escrito por Max Brooks y en la parte de atrás da una pequeña biografía del autor y les leo la parte que me dejó más frikiada. En 2003, fascinado al descubrir el gran secreto, lo dejó todo para documentar la guerra mundial zombie por encargo de las Naciones Unidas. O sea, en este libro se da a entender, o sea, todo está tratado como si en verdad hubiera ocurrido la guerra mundial zombie en el 93, 92, porque está escrito supuestamente 10 años después de todos los hechos que han devastado a la humanidad. Entonces, este periodista va recogiendo testimonios de gente importante, importante me refiero porque fueron los que tomaron las decisiones, ¿no? Los que armaron los planes de rescate, sobrevivientes, hasta por ejemplo una niñita que tuvo que ver cierto canibalismo entre sus padres y la zona en la que estuvo. O sea, hay cosas muy muy fuertes, no es tan sencillo. Y eso es lo interesante, porque va mostrándote la naturaleza humana, ¿no? Esta naturaleza humana de que ante una circunstancia de supervivencia es capaz de matar, de hacer canibalismo o de llegar al fanatismo religioso incluso. Hay un testimonio súper interesante, más o menos al final del libro, una mujer de Rusia que dice que ha dado a luz como 15 veces ya y todo lo hace por su nación, porque Rusia se ha quedado prácticamente deshabitada, entonces a las mujeres fértiles las fecundan y las hacen tener hijos para repoblar todo este territorio. Entonces eso, cosas como esas son súper súper humanas, porque yo creo que el ser humano tiene un lado muy muy oscuro. O sea, así como hay personas súper buenas, hay gente muy mala y hay cosas en verdad que te dejan uno pensar cómo podemos llegar a ese punto. O sea, se llega, se llega verdaderamente a eso. Hay otros testimonios de los generales o los que estuvieron a cargo de tomar las decisiones vitales en la guerra, porque te lo dejan claro, te dicen, para salvar a 10 hay que sacrificar a uno. La proporción es muy grande, ¿no? Como para salvar a 10 millones hay que matar a un millón de personas, o no matarlos, sino dejar que se mueran y vivir con la culpa, si es que se tiene conciencia, claro, de cargar con la muerte de tanta gente encima. Buya. Vecinos laberintosos. Entonces, sí, se va dividiendo el libro por cómo van pasando las etapas, la culpa, el gran pánico, el momento decisivo, el frente interno a Estados Unidos, en el resto del mundo y por encima de él, guerra total y despedidas. Pues sí, hay algunos entrevistados que mueren poco después de que él logra hablar con ellos y bueno, a partir del testimonio de cada una de estas personas uno se va haciendo el panorama de que es verdad, el ejército tuvo que vivir esas cosas, pero ¿y los civiles? La gente a la que no pudieron evacuar, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Y todas estas cosas te hacen reflexionar, y si en verdad estuviéramos en una situación como esa, ¿qué nos tocaría dentro de la sociedad? ¿qué papel desempeñamos? Y pues sí, a mí me parece un libro muy interesante por todos los aspectos de la humanidad que trata, por todas estas cosas tan humanas, de esas características que a veces uno trata de ocultar, como decir, no, la humanidad no puede hacer eso, no, sí, la humanidad hace esas cosas, o sea, no hay que negarlo, hacemos cosas terribles, pero a partir de la posición que ocupamos en este mundo podemos hacer cosas verdaderamente nefastas, y la gente que está en el poder, pues, eso está multiplicado por más, ¿no? Entonces sí, tampoco se asusten ni tengan una idea tan fatalista de libro ni nada, finalmente. Es un libro, pues una historia que puede ser cierta o no puede, y algún momento en el que nos enfrentemos con los zombies o no, creo que ya se dieron cuenta que me gusta un poco este tema, ¿no? Y pues sí, lean el libro, no se hagan prejuicios con la película porque van a descubrir un panorama totalmente diferente, quienes estudian periodismo, comunicaciones, estoy segura, segura de que van a encontrar muchas cosas con las cuales enriquecerse a partir de este libro, y pues sí, eso es todo, espero que se animen a leerlo, si abrió la película, cuéntenme qué les pareció. No sé si es cierto, pero me parece que escuché rumores de que va a haber segunda o tercera parte, no lo sé, díganme si sí o no en los comentarios, y tengo que decirles esto porque si no, Ana me va a matar. Suscríbanse si les gusta el canal, si no les gusta, pues también díganos, no nos gusta, es horrible. Estamos abiertas a recibir todas las opiniones, pero cada crítica, pues nos hará reflexionar un poco, ver qué aspectos mejorar, y pues sí, ojalá que les guste, y si no, si sí, si no, si sí, ya saben, déjenlo todo abajo, y pues nada, eso es todo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.